Los agricultores y los productores del Perú son los que nos han alimentado en la pandemia que gravemente afecta la salud de todos los peruanos. Es urgente la asistencia financiera con intereses razonables, pero también la asistencia técnica. No vamos a permitir la competencia desleal de alimentos de mala calidad que llegan del extranjero. Tendremos una auténtica seguridad alimentaria en nuestra patria. En abril marca la lampa de acción popular.